Mi Señor y mi Dios, creador de todas las cosas que existen, aquí me tienes una vez más delante de ti para agradecerte por el nuevo día, para pedirte que tu luz irradie sobre todo lo que amo, sobre los seres más importantes y más valiosos en mi vida, por aquellos que me acompañan en este viaje y por aquellos que no conozco. Ilumina nuestras mentes, fortalece nuestro corazón ante la adversidad y deja que tu luz llegue a cada rincón de nuestras vidas. Destierra todo pensamiento negativo, aleja de nuestra mente el querer hacerle daño a los demás, inunda nuestro corazón de amor y permite que a través del amor que recibimos proyectado de tu energía, podamos proyectar amor a quienes nos rodean. A Señor que en este día valore cada persona que llegue a mi vida. A Señor que en este día sienta tu presencia y la irradie a todos aquellos que lo necesiten. Dame vitalidad y fuerza para enfrentarme a los desafíos para enfrentarme a los desafíos de cada instante, de cada segundo de este nuevo día. A Señor que mi optimismo se mantenga al tope, al límite y que esa energía que he recibido en mi vida pueda proyectado en mi vida pueda proyectarla a los seres que me acompañan. Que mis ojos vean el lado positivo de las cosas. Que con mis manos pueda tocar y apreciar y darle valor a todo cuanto existe. Que me pare firme ante las situaciones difíciles. Que pueda respirar el aire adecuadamente en este día y sentir cómo se nutre cada parte de mí. Señor bendice mi trabajo de este día. Haz que valore el poder tenerlo y el poder depender de ese trabajo para llevar el sustento a mi familia. Y a Señor que todo lo que haga en esta nueva jornada reciba tu bendición. Amén. 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 Amén.